Y para poner ya, sí que de verdad, el broche final, pues tenemos al director de la cadena, Pedro del Vaz. Muy buenas. Buenas noches, tardes, noches. Siempre nos gusta tenerte aquí y en un día ya de fin de fiesta, pues tenía que ser así también. Casi no me invitas, casi no llego. Casi no llega, pero ha llegado, ha llegado para el broche final. Pues vamos a hacer un balance, lo primero del programa, que se pasa el mes de julio muy cortito, han sido ocho programas, pero muy intensos. Bueno, como los años anteriores, hemos tenido una representación de la cultura aguileña, de la gastronomía aguileña, de sus gentes, de sus políticos, que coincidieron aquí con la alcaldesa. Lo que queríamos, que es hacer que la gente vea su sociedad y hacer que esta gente sea importante en su ciudad. Un programa que se ha dividido en ocho programas y que por aquí han pasado más de 40 actuaciones. Mucha cultura, ¿no? 20 reportajes, más de 20 entrevistas, pues dando cabida a eso, a la gastronomía, al ocio, a la cultura, a la fiesta, al baile. Resalzar, resalzar a la gente, que antes no me salía la palabra, ¿no? Lo que queríamos resalzar es la cultura aguileña, al pueblo aguileño, a su gastronomía, a sus gentes y qué mejor que una aguileña como tú, que sabe hacer televisión y que conduce este programa de maravilla. Y que este año también hemos tenido a nuestra compañera Ana, que lo ha hecho genial en Mazarrón, nos ha traído unos reportajes fantásticos para dar a conocer también Mazarrón, que es una tierra que tenemos muy cerquita. Por la autopista llegamos enseguida. Yo siempre digo lo mismo, que a mí una de las cosas por las que trabajamos en televisión es por exalzar la cultura que tenemos y luego acercarla a las personas, ¿no? Que la gente de Lorca sepa lo que hace la gente de Mazarrón o la gente de Mazarrón sepa lo que hace la gente de Águilas o al contrario, es una satisfacción para nosotros poder hacer este tipo de reportajes que lo que hacen es acercar a las personas. Y además que yo siempre cuando llamo por teléfono para llamar a actuaciones, les digo que aunque el programa se llame Águilas parte de ti, es porque se hacen águilas y aunque salen muchas cosas de Águilas, aquí han venido cuerpos de baile y cantantes de Lorca, de Puerto Lumbreras, hemos tenido reportajes de Mazarrón que se da cabida a todo lo que Comarcal, como su nombre indica, abarca. Por supuesto, nosotros somos una televisión comarcal, tenemos esa idea de comarca, la tenemos muy clara y nos gusta que toda la comarca participe de lo que es nuestra programación, ¿no? No tendría sentido llamarse Comarcal Televisión, tener una demarcación delimitada, ¿no? Porque se nos ve en estas ciudades, en Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas, Mazarrón y un poquito en Totana y no sacar a sus gentes, ¿no? Lo que tiene sentido es unir y sacar a todo el mundo, ¿no? Y todo eso es posible porque hay un gran equipo humano detrás, yo lo he dicho al principio del programa y es siempre importante porque aquí en el escenario me subo yo cada tarde, pero tiene que haber un gran despliegue que la gente viene de Lorca y cuesta mucho trabajo montar esto. Muchísimo. O sea, una empresa mediana como la nuestra, de doblarse, porque en Lorca tenemos los servicios informativos ahora mismo, gente produciendo para la región de Murcia, gente produciendo Spot, gente produciendo otros programas como en su punto, haciendo cosas para el fin de semana y otro equipo que se viene aquí por las tardes como Fernando, Noelia, Darío y Juanfra, ¿no? Que están aquí ahora mismo, más estuviendo a Clemen Marín Nuestras comerciales, hombre A Marí Carmen Ibarra y a Marisa, que se están pegando un trabajo que sin ellas, esto tampoco sería posible, ¿no? Sin la motivación, el esfuerzo colectivo que está haciendo Comarcal para estar aquí, sería imposible, ¿no? O sea, y aparte lo están haciendo con cariño y eso yo creo que se nota, se notan los programas, se nota en la audiencia y se nota que vemos que hay muchísima gente de Águilas que nos está siguiendo, igual que los años anteriores Esto nos da mucha energía para seguir, Natalia Y cerramos un programa de exterior y enseguida pues contamos con otro, termina el verano y llega la feria de septiembre, Lorca Llega la feria de septiembre que esperemos hacerla también exterior Estamos en negociaciones con el ayuntamiento, en concreto con su concejal, Agustín Pero Agustín es una persona que nunca tiene las cosas bien claras, vamos a intentar hablar con él A ver si realmente quiere ensalzar y hacer el tipo de programa que hicimos el año pasado Que fue un esfuerzo grandísimo para Comarcal, pero que desde el ayuntamiento, desde esta persona no termina de verlo claro, ¿no? Pero bueno, contando con él o sin él, nos iremos a la calle y trabajaremos de una manera activa Porque es lo que nos gusta, ¿no? Comunicar y hacer que la gente de Lorca que no tenga la posibilidad de ir a esa feria Que la disfrute con nosotros, ¿no? Incluso la gente de Águilas y de Mazarrón y otras localidades Hemos terminado un curso, ¿qué balance hacemos? Muy bueno Mira, yo el otro día le he hablado de una reunión que tenemos colectiva, ¿no? Nosotros tenemos una reunión todos los jueves y le daba la enhorabuena a nuestra gente, ¿no? Porque hemos conseguido en julio, que mucha gente está a punto de irse a vacaciones Que hemos tenido que hacer algunos turnos de vacaciones Cambiar la programación prácticamente íntegra Hemos metido una persona nueva para presentar informativos, como es Ana Que está presentando ya algunos días informativos Hemos conseguido hacer un programa de cocina, que se llama En su punto, como habrás visto estos días Que es un formato novedoso y nuevo Hemos conseguido hacer los programas de Águilas Hemos hecho el más finde también, que son resumen de los acontecimientos que han pasado en toda la comarca Que se han emitido los martes Hemos cambiado cuatro programas Esto para una televisión es muy complicado Cualquier persona que se dedique a una industria, que esto es una industria De repente cambiar toda tu producción para hacer algo nuevo Surgen problemas nuevos, cosas nuevas que tienes que resolver Y hemos tenido la capacidad, este equipo humano Este equipo humano ha tenido la capacidad de hacerlo Y de hacerlo con un resultado que para mí es magnífico, envidiable, diría Pues sí, la verdad es que sí, nosotros no vamos a decir que nos digas nuevos proyectos Que luego me dicen que no lo pregunte, para que no desveres nada Así que dejaremos que el curso vaya empezando ¿O nos puedes decir algo? No, bueno, no, la verdad es que no, porque estamos en un proceso ahora prácticamente creativo Vamos a dejarnos llevar un poco por la imaginación A ver qué podemos cambiar de la programación para el año que viene Si nos podemos permitir cambiar algunas cositas lo haremos Y estamos pensando cositas Pero fíjate, el programa de cocina que está funcionando fantástico Ya el otro día hablaba con Ángela que vamos a hacer unos programas especiales de cocina para Navidad De postres, en fin, siempre hay cosas nuevas que se pueden hacer Y estamos ahí poniendo ideas encima de la mesa Y claro, en Nochevieja seguro que haremos algo Algo se hará, no se sabe dónde, no se sabe cómo Oye, que los dos últimos programas de Nochevieja que hemos hecho Tengo que decir que yo estoy súper orgulloso de ellos Porque han sido dos galas, pero dos señoras galas Sí, señor Y bueno, acuérdate de la última, ¿no? Tú has participado en las dos Han sido dos señoras galas que también es muy difícil de sacar ese producto a la calle Y que lo hemos conseguido a base de esfuerzo y trabajo, ¿no? Que es lo nuestro Pues Pedro, muchísimas gracias A ti, a este pueblo, a lo bien que hemos estado estos días A la gente, a la audiencia Sabemos que hemos tenido mucha audiencia Natalia, tú como profesional no paras de superarte Sé que has llegado con muchas cosas de trabajo, de dos trabajos hasta aquí Si has hecho un esfuerzo muy importante para sacar este programa adelante Te doy las gracias Y le doy las gracias a todo el equipo de Comarcal, como he dicho antes Por el esfuerzo que ha hecho por sacar este bonito programa en Águilas Pues vamos a despedirnos juntos Y yo creo que lo mejor más que un adiós es dar un hasta luego Que siempre queda mejor un hasta luego que un adiós, ¿verdad? Sí, a mí me gustan los hasta luego Si esto es un hasta luego, pero pronto, ¿eh? No podemos tardar mucho Pues nada, nos despedimos El año que viene, si puede ser, de nuevo nos encontraremos aquí en Águilas Así que muchísimas gracias, Pedro A ti, hasta luego Hasta luego